Creo que teníamos un teletransporte para el jefe aquí, ¿no? Pues, eh... Hace falta ir al punto número 5, ¿verdad? Eh, ups, vamos al punto número 5 Como definitivamente iba a hacer Y a coger las bananas Aunque honestamente tampoco hace falta porque tenemos un Snide fuera del mundo, pero da igual Ah... Yo teletransporte por aquí Seguro Y ahora el jefe este es interesante Aunque No sin antes Un viejo conocido Buen trabajo, Didi Bien, eso Me trae recuerdos Vamos a ir ahora normal Sin liar la parda Esperemos que estos escalones Sean ligeramente más fiables que los otros Aunque en cuanto Llegamos a estos ya no me fío Bien, no ha explotado nada Ahora es cuando Al número 5 Y luego podemos intentar el jefe final A ver si nos da tiempo Porque el jefe final es Largo Y chungo Pero este jefe también O sea que Fantástico Snide Tengo cosas Aunque Vamos a tener que dar un viaje largo para hacer todos los planos Dos planos significa dos bananas doradas Me va a dar dos porque técnicamente le voy a entregar el del fuera del mundo y este también Porque no lo entregué fuera en el mundo Así que oye Dos por el precio de uno Así vemos la animación una vez en lugar de dos Que aparte la de fuera del mundo es la más larga Que utiliza todas las cosas Y sin embargo Me estoy perdiendo los intríngulis de esta animación Pero no pasa nada porque la vamos a ver como 50 veces No No Esta activa también todas las cosas Si no activa todo Activa casi todo Bien por ti Snide Ya no sabes que inventar Don 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 Y con 190 copón Que van a ser 194 en breves Y me faltan 6 Me faltan 6 plátanos Para habernos matado Quita Eso es bueno supongo Estamos ya que lo tiramos ¿Por qué pasa de ti lanky? No lo sé Te habré cogido manía eventualmente Era inevitable Tenía que ocurrir Sobre todo después de los putos castores Dos minijuegos de los castores En este mismo mundo tío De verdad Aún puede que haya otro minijuego de los castores Fuera en el mundo No lo descartéis Me quedan 6 Oh bananas In the world En el mundo En la isla Ojalá se pudiera pasar este vídeo Pero como tantas otras cosas Oh banana Y por oh banana quiero decir Oh banana No se puede ¿Por qué se iba a poder? 5 Lanky también tenía La banana del mundo Que tampoco entregué Bien Ligeramente más rápido Al máximo Ahora sí Ahora Puede que alguien más Tenga también el plano En el mundo Aunque ya a lo mejor Estoy deseando yo Demasiado 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 Y absolutamente nada más Y absolutamente nada más Definitivamente nada más Nada que tengamos que hacer Que a lo mejor Pueda ser literalmente imposible Absolutamente nada más No falta ninguna otra cosa En absoluto Que coger Que nos hayamos dejado Que no pudiéramos coger en su día Absolutamente nada más Todo hecho A 100% 101% 102% me atrevería a decir incluso Ninguna cosa Más Dame dos No tienes huevos a darme dos No tienes huevos a darme dos Por ahora quedan 5 bananas Oh bananas Después de coger como 50 millones Entre plátanos normales Y bananas Y mierdas Y cosas Castores Muchos castores Chunky Creo que Donkey tampoco la ha cogido Y le seguiré pegando al tío este Aunque no lo llegará a matar nunca Solo porque sí Como saludarle Si Pasamos Colleja Y te vas corriendo Otra banana dorada Solamente una Donkey Eres nuestra última oportunidad De tener dos bananas doradas Porque sí Y que tener que hacer menos cosas En el mundo o fuera Porque quién cojones Sabe que tengo que hacer en el mundo En la isla No recuerdo dónde estarán Las cosas que me faltan Y eso es bueno ¿Dónde pijo estarán? Porque tendremos que buscar Las cosas del mundo Y no sé dónde están No me acuerdo Donkey Por favor Ten el plano ya cogido Y así ahorramos un poco de tiempo Buenos días Por amor Eh, eh, eh ¿A dónde crees que vas? Ahí Así está mejor Estúpido mono A la par que adorable Buenos días Intentaré hacerlo del mundo Me gustaría hacerlo del mundo Donkey tienes Otra banana dorada Me quedan cinco bananas In the world Cinco bananas en la isla Una por cada estúpido mono Qué casualidad Oh, Dios Estarán en las entradas De los mundos Cogiendo la piedra Cogiendo Dios, qué mundo era ese Había un interruptor azul Que no pulsé con Chunky En el mundo del agua De eso me acuerdo seguro Y se me va a olvidar Para cuando quiera hacer el jefe Pero Interruptor azul En el mundo del agua Antes de la entrada Seguro 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 Eso va a ser una Bien Donkey Bien por ti El resto ya no lo sé Buenas Vamos Al jefe Que definitivamente está ¿Dónde está el jefe? En cualquier cueva que entre No, aquí puede que haya jefe Por aquí debería poder ir al jefe Ah, hay una banana con Chunky En el propio mundo Que es muy fácil Es cierto Creo que era con Chunky Ajá Vale, bien Vamos al jefe Y La parte más entretenida Todo el juego Ver cómo le damos De comer bananas A los desgraciados estos Y aparte Creo que te piden 400 o algo así Y tardaremos Un millón de años Fantástico A comer bananas Copón Tienes que conseguir Casi todas En este mundo Y está la puta banana Que es imposible De coger las 10 Putas bananas Pero creo que puedo coger Las 200 antes de llegar Al jefe O a lo mejor Necesitaré Hacer el jefe antes No sé si puedo conseguir El 101% Antes de matar al jefe Lo cual sería un poco extraño Supongo que tendré que hacerlo después ¿Qué hay más de personaje? Como por ejemplo A Didi Con sus bananas Que son más valiosas Que las de todos los demás Porque siempre son las últimas Que cogemos Porque siempre están Por ahí Perdías Copón En los sitios más raros O más ¿Y por qué se supone Que tenía que pensar Que iban a estar ahí? ¿Por qué se supone Que tengo que fallar algo Para poder ganar? No tiene sentido Vale Otro más Buen trabajo Blanky Te ha tocado Sacrifica tus bananas Al dios Cerdipótamo Este Un cerdo Y un hipopótamo ¿Por qué exactamente? Para que pese más Y entonces pueda subir al otro Pero da igual Todas mis bananas Para el 101% Realmente hacen falta Las 100 bananas No recuerdo por qué Tener 100 bananas En todos los mundos Cogidas ¿Por qué hacen falta Realmente para el 101? No me acuerdo Hay muchas cosas que no me acuerdo Lo que sí me acuerdo Es de este jefe Del que vamos a entrar Ya gracias a Las bananas rositas Este jefe es chungo No es más chungo Que el jefe Que la caja de los huevos La caja de los huevos Es lo peor Esa frase no tiene sentido Después de los castores Pero vamos La puta caja Me costó mucho más Que este jefe Aunque este jefe Es el segundo Que más me costó Sin contar el jefe final Pero así el jefe final Me parece más fácil Aunque más largo El jefe final Va a ser largo de narices Lo digo ya Lo dejo dicho ya Pero Puede entrar A quien le salga De los huevos Lanky ¿No había un jefe Al que podías entrar Con cualquier personaje? De hecho Tenía que ser este De hecho Tiene que ser este Y aunque sea Lanky Si entro Joder vale Pues entro con Lanky Tú mismo Lanky Te ha tocado literalmente Joder Aquí había algún jefe Que podías entrar Con quien te salía De las narices Pero se ve que no Lo recuerdo yo mal Lanky Aunque en realidad Este jefe Utilizas a todo el mundo Y ahora lo veremos Por qué El jefe más jodido Del juego Sin contar el jefe final Y a lo mejor La caja De juguete Es El jefe más temible Terminad de una puta Es que esto Está siendo ridículo Probablemente más difícil Que el jefe final De hecho Casi seguro ¡Ajá! Un recorte De cartón Piedra Del jefe final De Como se llame King Karrul Y ahora Había que hacer esto Hay que tirarse Con los cañones Y pegarle Y cuando estás En el agua Sufres Creo que te podían Electrocutar O te podían atacar Los peces que había En el agua Algo así Aquí puedes cambiar De Kong Cuando quieras El problema Es que Si te matan A un Kong Ese Kong Se pierde Solo tienes Cinco oportunidades Digamos Si Te tiras Hacia donde Se supone Que está El jefe Y el jefe Se quita Del medio El Kong Se cae Al abismo Y cada vez Se quita Más rápido Como es evidente Y la cámara Es una puta mierda Así que el jefe De aquí Es la cámara ¿Veis lo poco Que tarda A veces En quitarse? Y la cámara Es una castaña Y no ves Realmente Al jefe Nunca Y si se quita Pierdes al Kong Y ahora Que le hemos dado Tres golpes Pierde un brazo Y entonces creo que Ataca más rápido Y se quita Cambia más rápido Y todo eso O sea que Al final vas a estar Con dos Kongs Y casi va a ser Casualidad Esta mierda Muchacho payaso Si me podía pasar Solo con Lanky Sería un logro Honestamente ¿Dónde está el jefe? ¿Quién sabe? No veo nada más Que las paredes Y apenas Eh Estaba aquí Puede que esté aquí Ha sido folla Le da tiempo No vale Menos mal Creo que hay que darle Cuatro veces De tres golpes O algo así Lo mejor es estar a un lado Hasta que me deje Firmel Te puede atacar Como por ejemplo Podemos ver Ilustrado así Y te puedes meter Sin querer En el cañón A veces Ah espérate Que este tiempo Recupera vida Vale Podría campear Un montón Cámara Eres desastrosa Ha sido suerte Que haya llegado a tiempo Pero Es muy común Que el tío se quite Y tú Ups He perdido un Kong Y está muerto Para siempre Porque ha caído Al mismo infinito Que hay después de esto Espera 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 Me ha atacado Desde un lado Pero era otro Pero me ha atacado Pero había otro Kong Había como King Karrul Se iluminan Por esto Dos posibilidades ¿Qué está pasando? ¿Hay dos opciones? Creo que eventualmente Te podía salir uno falso O algo así Creo recordar Aunque es una caja Es un recorte de cartón Más falso De por sí mismo No podía ser Pero ha perdido otro brazo Y creo que ahora tiene Alguna trama distinta Que no me acuerdo ¿Qué era? Porque me acuerdo del jefe Pero no exactamente Todo lo del jefe Eventualmente Alguna cosa distinta No recuerdo si se acabó Un clon Que ese era falso Y morías O algo Algo hacía En algún momento Pero no recuerdo el qué Ahora está haciendo Cambiarse muy rápido De sitio Y no lo he dejado a ver En ningún momento Lo cual es Bueno Supongo que tendremos Que dar vueltas Como idiotas ¿Y por qué me estoy corriendo? Au Con las manos Vamos a campear Esas dos esquinas Las dos esquinas Que tengo de frente Si aparecen Algunas de esas dos esquinas Voy a por él Y si no pues Nada Creo que tengo que ir A por él Cuando está haciendo Ja 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 En plan rápido Pero lo hace En plan rápido ¿Cómo voy a ir a por él? Si no lo llega a ver He perdido un Kong Cuando hace Ja 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 En plan rápido No se supone Que tiene que aparecer Estaba siguiendo el ritmo Y cuando se me ilumina El cañón Yo me he metido En el cañón Tiene que atacarle Cuando dispara Pero Blanky ha muerto No se me elegía Vivir de todas formas Si que aparece Pero tengo que seguirle Con la mirada A ver Dispara dos veces O una vez Me quedaré Al lado de un cañón Y campearé Donde quiera salir Que salga Tengo que ser más rápido No sé dónde está Esto es casi Al azar Creo que no le puedo Atacar Cuando me dispara ¿Verdad? Siempre sale Por detrás mío No lo voy a poder comprobar Ahora es cuando Ahora Me fijan dos esquinas Y cuando Iba a llegar A la mía Pues bien Vale Hay que matarle Cuando hace la parte rápida No sabía si era eso U otra cosa Pero vale Descubierto el punto débil Hay que pegarle Cuando aparece Y tal Sorprendente Lo sé No me puedo creer Que haya conseguido descubrir El punto débil Darle Cuando ha aparecido Y eso Casi me la lías Con el disparo Ese malintencionado Ahora es cuando No Ha vuelto a disparar Sorprendentemente No ha decidido hacerlo Tres veces en lugar de dos Ahora es cuando Te tengo dominado Falta un toque A esta fase Y puede que esta sea La última parte Cuando hace Ja 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 Porque vamos Tiene dos brazos Y una cabeza Cuando le empecemos A quitar Las patillas O algo Y tengamos que empezar A ir poco a poco Quitándole partes Del cuerpo Creo que esto Puede ser el último golpe Y acabo de perder Mi oportunidad Totalmente Dando vueltas Yo así Ja 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 Que bien nos lo pasamos Dando vueltas Como estúpidos Sin atacar al enemigo Que hay que atacar Aún Vale Puede que ahora Sea la buena He perdido mi oportunidad Tal vez no Muy pronto Buen trabajo Tini No pasa nada Dime que no es Chunky El que va a salir Chunky El personaje más lento De todos Será el que se encargue Del último toque Todo será gracias A él El que se encargó Desde el principio Del jefe Y definitivamente No Tini Haciéndolo todo Si lo Chunky Con su velocidad De relámpago Será el que domina El puño Tal vez en la siguiente Intentona victoria para chunki esto era el último toque, en serio le va a ser una nueva cabeza creo que era el último toque la cagué, de pequeño la cagaba mucho más y me tiraba cuando no tocaba no tenéis ningún otro robot nuevo ni nada yo recuerdo que fue con el último con con quien me lo pasé y un poco de folla creo que cuando hacía jajajaja me tiraba al azar es una posibilidad bastante real y no descubrí que la mecánica del jefe hasta mucho después o algo chunki, buen trabajo todo absolutamente gracias a ti maldita sea el último tonto que llega el tonto que se lleva la victoria si es que no hay nada mejor que ser oportuno llegar al final extrañado, deambulándote sin saber que cojones está pasando y decir coño si hemos ganado buen trabajo equipo ahora me voy de aquí si recuerdo cómo se sale y con chunki chunki se merece la victoria totalmente fue todo gracias a él sin lugar a dudas oye, tranquilo un poco de paz no me vas a matar tú que no me ha matado al jefe este aunque aún así creo que me costó mucho más la caja musical de las narices al principio cuando me la tuve que pasar en el juego otra victoria la primera y nadie sabe cómo coño fue y el que menos lo sabe es chunki o sea compara esto con los castores no hay color voy hacia la salida voy hacia la salida qué intento engañar vamos a la salida más rápido al agua patos buen trabajo chunki tenías que morir como los otros así que ya estás muerto célebralo bien me faltan 5 estúpidas y atractivas y deliciosas bananas y espero que no hubiera ningún botón rojo por ahí sé dónde hay una bastante seguro con chunki en estar posee al mundo muy complicado no merece la pena merece la pena más suicidarse dónde va a parar esto tiene pinta de vídeo esto es un vídeo ah no wow digo como tengo la última llave me obligaron a utilizarla pero no no parece que no vamos a hacer las cosas que sé que puedo hacer ya que son dos en el mundo debajo del agua habemos algo para chunki había probablemente un plátano para chunki lo cual me viene bastante tirando a bien ahora específica específicamente no te voy a decir dónde es porque no lo sé y por ahí también tiene chunki una movida en donde lava para hacerse grande y había que coger una piedra o algo así gigante o no no me acuerdo chunki tenía que hacerla con alguna parte bien por chunki de hecho creo que es aquí chunki tienes lo de hacerte gigante aquí tenía que haber algo ¿no? lo de hacerse gigante tiene que ser donde la isla del hada así que vamos para allá me parece recordar que era aquí vamos aquí chunki tenía una mon... ¿no? chunki ¿tú dónde tienes...? ¿tú tenías algo? no aparentemente no pensaba que... quería recordar que la parte de hacerse pequeña de tini y lo de hacerse grande de chunki estaban aquí juntos en la isla del hada pero... no no lo está voy al mundo del agua y... ya está solo que la entrada al mundo del agua está ahí fantástico vale ya me he orientado eventualmente la estaba buscando hace un rato vamos para allá ¿y esto puede ser el final? supongo que ya total de perdidos al río vamos a intentar terminar esto en la medida de lo posible no existe ningún nada esto de aquí que podía haberle dado hace mil años activa no lo sé y el contador de mananas puede quitarse del medio ya eso no es para mí eso puede ser para tini consulta rápida 3 de 5 y eso está entregado ergo me faltan 2 3 de 5 enemigo muerto me faltan 2 blanqui lo ha terminado todo sorprendente didi también no me lo esperaba donkey kong me falta matar al enemigo ¿dónde coño está el enemigo? me faltan 2 2 y un enemigo maravilloso y aquí está lo de hacerse pequeña de tini que no sabíamos para qué coño era pero ahora sí que lo sé era una colaboración chunki didi nunca vista hasta ahora en el que esta se tiene que hacer pequeña y entrar por la movida esa y no sé a dónde me llevará y luego en la entrada a las ruinas al segundo mundo yo creo que es había unos interruptores para darle con didi que activaban algo para chunki yo creo o algo así ¿no? ¿algo de eso me suena? ah, vaya que gratuito seguro que eso no causa problemas ¿cómo salgo de aquí? creo que la he liado parda me hacía falta hacerme pequeño de verdad o esto se puede entrar así como me apetezca vamos a llevarnos bien tini un momento eso no estaba ya antes bueno, lo que sea a chunki solo le queda la x gigante mentira le falta otra cosa que tiene que ser en el mundo del desierto creo que era así que me cogeré a chunki porque va a ser casi seguro con él y el mundo desierto a ver si es el transporte número 2 o algo así pero vamos para allá chunki necesito hacerte gigante y necesito ir a la zona de el desierto y no hay un teletransporte por aquí cerca salvo este de aquí vamos para allá estoy queriendo recordar me va a costar mucho recordar porque dios memoria de pez pero estoy casi seguro de que sé lo que estoy haciendo para nada pero bueno por lo que por lo que sabéis definitivamente sé a donde voy desierto es que aquí tiene que haber algo este puzzle no lo resolví y si no era aquí a lo mejor en la fábrica pero había puzzles que yo no he resuelto en las entradas a los mundos que esto es lo que más me inquieta esto es definitivamente vale vamos a ver ahí había un minijuego o había algo a lo que no he entrado ¿verdad? y lo más importante aquí había una piedra que antes no podía coger lo completé esto esto yo lo he completado aquí había que hacer algo ¿no? tenía que ser gigante pero esto no lo he hecho o si lo he hecho no lo he podido hacer ¿lo he hecho? esta parte la he hecho al final porque recuerdo que esto me estaba reconcomiendo desde hace una temporada que sé que algunos puzzles de estos de al principio de los mundos no los he hecho ¿qué haces abuela? vaya ese este minijuego al principio no está hecho ¿verdad? sí tiene que estar hecho los interruptores de Didi ya no están ¿esta parte la he hecho? ¿por qué no tengo recuerdos de haberla hecho? voy a suponer que esto sí que lo he hecho entonces las piedras de fuera las quitaste sí, sí pero sí esto está quitado y tocadas las notas o sea que esto está hecho también además esto es de Lanky que tiene todo esos puzzles están hechos pues lo he olvidado por completo y este claro que lo quité y toqué y aquí ya no va a pasar nada porque esta bueno una la tengo el puzzle era con Didi pero luego es que había que usar a Tini o algo así pero había una cosa ¿no había una piedra para Chunky? Dios no lo sé ya tengo dudas y entonces el misterio que nos queda por resolver entre otras cosas es ¿y cómo coño llego yo para allá? lo primero ¿dónde está el enemigo que hay que matar con Donkey y cómo me hago grande dentro del mundo? porque no recuerdo ninguna ningún barril de hacerse gigante creo que he dado la vuelta para llegar al mismo sitio vaya que sí recordarme ¿alguien recuerda dónde está el barril para hacerse gigante con Chunky? por no dar mucha vuelta aunque seguiré entrando los mundos no me fío de los mundos aquí hay algo capaz de son no no puede andar muy lejos de hacerse gigante la X está ahí detrás del barco Castor como si no estuviera ya me decís para qué ha servido el Castor ahí creo que el 4 me llevaba para allá hay que entregar la llave para poder hacerle enemigo vaya que cosas 4 pero lo que más me importa es dónde coño me convierto en gigante por aquí por el barquichuelo bueno barco es una especie de submarino con la cara de carrol por motivos de vanidad seguro super super increíblemente gigantesco porque ya hay que ser vanidoso para hacerse el este para hacerse el barco con tu cara chunki no sé dónde estoy yendo ya me lo dirás tú cuando lo sepas esto es lo de snide bien por él y esto de didi tiene que estar hecho didi no le falta nada ¿verdad? vale bien por ti didi me iba a cabrear ya ¿dónde se hacía uno grande por aquí? no veo yo lo de hacerse grande espérate un momento este panel de tin es parte de transportarse dios claro ¿es con tin ? ¿por qué iba a ser con tin bueno aquí hay un cambio de personajes ¿no? pero acabo de ignorar el poder de tin y eso que me lo dieron en la última partida prácticamente no en la última en la anterior pero aún así hace nada tin porque algún motivo pensaba que eso lo tenías hecho ya y sin embargo no vale y eso al uno al uno ¿qué cojones hago? no he llegado a ser grande en el mundo nunca en la isla tengo recuerdos de haberlos ido pero claro son recuerdos de hace 10 años vale aquí lo tenemos no se ha visto aquí no hay nada no miréis esto se me deja como el culo joder vas a gastar las fotos y los aves y las necesito todas eso te ha cogido estúpido ser inexistente que efectivamente no estás aquí eso es sin querer no saques la foto cada vez tienes que hacer la animación es que os he ido tocando todos los botones desesperadamente para salir de ahí gracias joder que violento magnífico supongo toquemos esto no sé muy bien para qué pero me temo que va a ser una una esta gratis me vas a dar una banana gratis aquí está tu banana gratis mira esto tienes uno de los barriles especiales de cranky tú dame la oye se está llevando mi banana quiero mi banana gracias oh banana cógela joder donkey con le falta nada más que chunki y donkey que le falta un enemigo inexistente probablemente imagina un enemigo imaginado o algo aquí no puedo llegar de otra forma ah sí cuando entregue la llave se abrirá la boca se abrirá el boquino o sea que eventualmente podría haber llegado aquí volando con Diddy no me serviría para nada pero aquí tendrán que poder tener otra forma de llegar todos los kongs ¿no? ¿cómo se llega aquí? no aparentemente solamente Tinny y Diddy pueden llegar a enfrentarse a King Karul supongo que pondrán algo para llegar aquí normalmente vamos para abajo de la forma menos segura que se me ocurra anda pues es bastante segura pensaba que si se cansaba caerías en picado pero no Chunky deja del espectáculo copón que ya casi está está ahí el barril que ya yo recordaba ahí por algún motivo y efectivamente bla 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 todos locos vamos si está ya casi si es que no queda nada joder esto puedo oler la victoria y efectivamente no hay ningún tipo de ser extraño probablemente mitológico místico que se interponga en mi camino el árbol ha desaparecido hemos perdido el árbol bien supongo pero bueno esto sí que lo vamos a hacer ahora que es liar la parda ah fantástico no sé para qué me sirve ah oh banana maravilloso y voy a seguir grande todo lo que pueda porque es mucho más rápido ser grande que no ser grande o sea Chunky en gigante se mueve más rápido le han aumentado la velocidad a casco porro es mucho más rápido que que incluso Lanky con la velocidad además de ser invencible pero lo importante es ser rápido que siempre es el tonto más lento y ahora está chetísimo incluso la banana es más grande 198 ya casi podemos oler la victoria buena frente Chunky pero me falta un enemigo tonto que matar y una banana que aparentemente con Chunky no puedo conseguir aún cuentan las leyendas espero no estándome saltando nada pero vamos a entregar la cosa de entregar al tío de entregar la cosa de entregar Chunky 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 Chunky